www.placoyaba.com Es una banda fenómeno que no se ha descubierto todavía. Creo que es la única banda de rock, por lo menos en Puerto Rico y quizás si se analiza bien en el rock latino, posiblemente la única banda de rock que sus primeros tres álbumes, todos los discos, los tres álbumes completos han sido nominados para los Grammy, ya son ganadores de Grammy, porque el segundo disco no hay espacio, ganó un Grammy. O sea que se supone que en teoría ya pues tenga un reconocimiento internacional y que yo entiendo que en muchos países latinoamericanos pues sí hay grupos que conocen por el word of mouth de lo que es Blacoyaba y la música de Blacoyaba. Pero me parece que en muchos mercados y en muchos países cuando por fin descubran el grupo y descubran todo este catálogo de canciones que todos nos podemos identificar. El rock específicamente que tocan es un rock pues de alta calidad y si lo ven en vivo es una banda que siempre trae mucha energía, mucho entusiasmo. Yo siempre he pensado que en algún momento va a llegar el momento donde van a hacer esta explosión masiva y que pues todos los países latinoamericanos pues conozcan de lo que es Blacoyaba. La banda comenzó alrededor del año 2000, estudiábamos en, acabamos de salir de la escuela superior y nos presentaron a estos dos individuos porque Carlos y yo estudiábamos en la misma escuela y nos presentaron a Javi y a Toro por un amigo mutuo y empezamos una banda cover y como a los 4 o 5 años entonces fue que lanzamos nuestro primer disco Lo Demás es Plástico. ¿Y desde...? Sí, sí. Sí, yo creo que desde que empezamos el grupo, pues claro, nos gustaba todo la música, empezamos con lo que fue la banda cover pero ya como me dijo Gustavo, 4 o 5 años después siempre tuvimos el plan de hacer música original así que empezamos pues más en serio a escribir canciones y eso y preparamos lo que fue el primer álbum pero desde siempre como que estábamos en serio con lo que era la música. Sí, mira, esto fue como, es que fue así, nosotros la banda cover era como, ser cover era como que el empezar de cualquier banda tú sabes, tú tienes que de alguna manera, pues, pulirte, tener la experiencia en la calle, tú sabes, ese tipo de cosas y pues esos 4 o 5 años, pues lo usamos para eso, pero dentro de todo siempre en la mente estaba que nosotros queríamos hacer de esta banda una banda, sabes, decir, nuestro trabajo. Todos desde pequeños somos músicos, yo empecé desde que me acuerdo, toco piano, sé que Gustavo, desde que lo conozco canta y Gaby hasta en anuncios de televisión salía tocando batería cuando era un chimi queen así que, se lo pueden buscar por ahí. Vamos a descubrir eso. Oye, empecé a los 12 años, o sea, aprendí a tocar guitarra primero, porque yo le decía a mi mamá como que, mira, yo quiero aprender a tocar bajo y decía, en casa lo que dijeron la guitarra, así que brega con eso, así que con eso fue que arranqué y entonces poquito a poco, pues, de donde dieron, poquito a poco. ¿Y en qué momento, como tal, ustedes se dieron cuenta que, como quien dice, la cosa iba en serio? Cuando hubo un golpe de estado. No, 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 en serio, en verdad un momento gracioso. Ahora lo entendí. Me tomó tiempo, me tomó tiempo. No, 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 el cuento era el siguiente, nosotros tocábamos, verdad, como había hecho Gustavo Covers y entonces, de momento, un día, teníamos un show esa noche y de momento dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a tocar esto. Y entonces, de repente, nos quedábamos como que, what? Este, entonces, de nuevo, porque nos quedábamos a enfocar en la música original y, de nuevo, todas las cosas pasan por una razón. Este, y si no hubiera sido por eso, no hubiesen pasado cambios y a veces los cambios drásticos son los que ayudan a que pasen otras cosas. En el momento fue duro, y fue, este, como es, una pildora difícil de tragar, pero porque era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y con eso nos pagamos la gasolina, etcétera, 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 pero en el momento también fue como que un turning point para el grupo para que siguiera haciendo otras cosas. Empezamos a trabajar más con la música, más de lleno, por ese lado. Mira, para que no pienses que soy un bubo. Yo pienso que nosotros siempre como banda, por lo menos en el caso, siempre sabíamos que queríamos hacer algo, ¿verdad? Original. La meta era siempre original. Lo de Cover se hacía porque para aquellos años era más fácil conseguir trabajo tocando en barra, versionando canciones, que con tu música original. Me refiero a fácil en el sentido de que tocaras y te remuneraran, o sea, te pagaran. Porque la música original era más, sí, te dejo tocar, pero tú sabes, te doy una audición o lo que sea. Entonces nosotros queremos tener la experiencia también de tocar en vivo, con gente. Pero la meta desde que yo conocí a Carlos, a Gustavo y a Toro siempre fue hacer un grupo original, con canciones originales y ver qué pasaba. Tú sabes, cuando se volvió en serio, pues cuando decidimos la decisión de hacerlo... En serio, pero si tú te refieres a cuando fue que la cosa como que explotó, pues nosotros tiramos un disco sin ninguna expectativa, que lo grabamos en un cuartito pequeño y donde entró, pues cuando vimos que entró en una emisora radio, después entró en la otra y se fue volviendo así, pues ahí fue que todo el mundo se quedó, espérate, como que vamos a conseguir más trabajo, tú sabes cómo. Vamos a ver todo. O sea, la cosa está arrancando con más sólido. Yo creo que es bastante conocido que Puerto Rico tiene las navidades más largas del mundo. Nosotros luego del día de Año Nuevo celebramos el 6 de enero lo que es el Día de Reyes y entonces tenemos lo que se llaman las octavitas, que son ocho días luego del 6 de enero, que son los últimos ocho días de la época navideña. Casi siempre las fiestas de la calle San Sebastián caen para esos últimos días de las octavitas y por ende son el cierre oficial de las navidades como tal aquí en Puerto Rico, como para la segunda semana de enero. Es un fin de semana largo de cuatro días, de jueves a domingo, donde alrededor de 300.000 personas pasan por el casco del viejo San Juan celebrando todo lo hecho aquí, las artesanías, la música, la comida típica. Es un gran festival celebrado por una gran masa de gente, pero no se siente así, se siente como que todo el mundo se conoce, como que todos somos amigos, por lo menos por ese momento que estemos ahí todos juntos. Y pues yo creo que eso es lo más chévere de estas fiestas como tal. Es una gran familia celebrando el fin de la época navideña y dándole la bienvenida al año nuevo. Hoy subiendo, voy bajando, hoy subiendo, voy bajando, tú vive como yo vivo, yo vivo vacilando, tú vive como yo vivo, yo vivo vacilando. Hoy subiendo, hoy subiendo, hoy subiendo, que están bajando, mira subiendo, ellos están bajando, y dónde está malajita, que están ateando, que dónde está malajita, que están ateando, de cojo que están... Bueno, estamos aquí con la alcaldesa de San Juan. a decirle que vamos a tocar aquí mañana y ya para que nos trajan pero en casa que son muchos 20 el primer CD que nos hicieron muchas gracias por venir claro que sí, gracias por ir por la invitación y pues esperemos que disfruten del show y va a ser una variación porque casi todos ahí son DJs va a ser, exacto no sé, it's a band exacto, va a ser algo otra cosa ahí pero exacto, va a ser bien diferente tiene que decir, yo usualmente los veo desde aquí ah, pues milido voy a mirar para allá a ver si no, pues te saluda muchas gracias 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 creciendo en Puerto Rico las fiestas de la calle siempre han sido una celebración importante así que para nosotros definitivamente es un honor el que finalmente estemos pues tocando en esta fiesta ready to rock and roll sí, estamos aquí esperando estamos aquí con otros dos grupos que también van a tocar más o menos la misma hoja y nos van a llevar entonces todos para allá para el casco del Vío San Juan y esperando que nos vengan a recoger para subir otra vez al Vío San Juan y meternos en el revólver así que vamos a ver como nos va estamos listos ya en realidad me siento ansioso porque ver a toda la gente que por lo general acude a este tipo de fiestas y eso va a ser fuerte energéticamente fuerte hoy preparado nervioso no, yo no me pongo nervioso más bien bueno, si me pongo un poco nervioso pero con lo que empiezo ahí nos vemos allá nos vemos vamos a caer la pala o la batería se me ven conmigo Eduardo la logística más difícil es que como la tarima de nosotros es la que está en el medio pues tienen que tratar de llegar lo más cerca posible a la tarima y ese es el problema que está tan tan lleno que también está la logística porque subimos por el lugar y vamos a tratar de ver si nos logramos subir lo antes posible porque tocamos a las a las 9 y media y son las ¿las 8 son? no, son las 7 y media estamos bien estamos bien todavía nada vamos a ver qué pasa ¿cuánta gente se espera? ¿se sabe o no? no se sabe pero creo que quieren romper el récord no, creen que van a romper el récord porque hay cruceros hay turistas hay turistas que ya no son muchos turistas en San Juan y de por sí toda la gente que va para las fiestas como siempre porque básicamente este es el festival más importante de Puerto Rico pues esperamos que se llene bastante bastante nosotros hace 15 años cuando empezamos como banda cover tocábamos aquí en el viejo San Juan nuestros principios fueron en la misma calle San Sebastián así que era algo que siempre pues habíamos querido hacer y nunca habíamos tenido la oportunidad así que nos alegra mucho que finalmente somos parte de esta celebración hicimos un show bastante completo porque como esto no es estamos en un festival como tal donde hay gente que le gusta todo tipo de género de música pues queremos tratar de que quien nos conozca pues se disfrute toda la discografía y todas las canciones que conocen y la gente que no nos conoce pues tienen un un taste bastante claro de lo que es la banda y de lo que tenemos para ofrecer por hacer las luces que ciegan el mundo que ensordece la multitud que no me deja hacer por seguir la corriente y no ven que hay de frente pues ya no tienen que perder y cuando despierto estoy encerrado aquí vuelve el pensamiento de querer huir siento que estando así no puedo respirar un saludo un saludo .. ¡Gracias! Solo quiero tu amor Robar tu corazón Solo quiero tu amor Robar tu corazón Solo quiero tu amor Mi amor всё De tu amor Este amor Si supieras lo que me hace sufrir Saber que te niegas a darme tu corazón No tengas miedo, se nos pasa el tiempo Te quiero dar lo mejor Solo quiero tu amor Robar tu corazón Y empezar a ver la vida muy distinta Duele cuando te ciegas a la verdad Y quiero tenerte en mis brazos cada vez más No tengas miedo, se nos pasa el tiempo Te quiero dar lo mejor Solo quiero tu amor Hoy va a ser la primera vez que vamos a tocar el sencillo hoy Es un día bien especial, bien importante Pero lo más que nada es un buen día To rock out Así que eso es lo que vamos a hacer Toca enrolear Hoy Hoy No engañas pelos de mi corazón No engañas por el sol Hoy Voy a quemar mis miedos en esta creación Y de la respiración Pues tú no hay regla De las que vengan tus ganas de vivir. Quiero contigo una historia escribir, de esas que no tienen fin. El tiempo voy a encarcelar y los remordimientos, ahogarlos en el mar. A mí ya quiero inhalar y robarme los momentos que perdí. Pues hoy no hay reglas que detengan mis ganas de vivir. Quiero contigo una historia escribir, de esas que no tienen fin. Esa noche quiero endeudarme de recuerdos, de verme la nostalgia y brindar por lo que tengo. Perderme en el juego de lo que llamamos vida, que es una, que es mía. Quiero contigo una historia escribir, de esas que no tienen fin. Quiero contigo una historia escribir, quiero contigo vivir, una historia que no tenga fin. Quiero contigo una historia escribir, de esas que no tienen fin. Que nos apaguen, que nos apaguen. Vamos a hacer el meluco, me van a decir. ¿Qué les tienen que decir a quien quiera apagar la tarifa de élmente? ¿Qué le tienen que decir a quien quiera apagar la tarifa del vueloómago? No. Paga tu enfadética del que déj, que no lo asumen cuando terminemos de tocar. Vamos a hablar de la voz de élmente. ¡Que nos apaguen! ¡Que nos apaguen! Si no han sentido en algún momento, cántenla del corazón. Tengo una vez una vez más grande, cántenla de alma. Y aquí en el cáncer, cántenla bien fuerte, vamos a ver, es así. ¡Que nos apaguen! 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 Estás muy lejos, quiero llegar a tu estrella, aunque por ti pueda estar. Estás muy lejos. Estás muy lejos. No encuentro paciente remedio, no sé a quererte más. Siempre quiero volver a ti, siempre quiero que estés aquí, siempre quiero pensar que estoy loco de amarte así. Me persigue vivir en esta ironía, que es adueña de mis pesadillas y no me deja respirar. Siempre quiero volver a ti. Gracias. 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 Gracias.